Más de un centenar de estudiantes secundarios de todo Chile llegaron este miércoles 7 de noviembre hasta el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso para disputar la gran final nacional del torneo Delibera 2012, iniciativa del Congreso Nacional impulsada hace cinco años por la biblioteca del Congreso. Senadores y diputados llegaron a apoyar y acompañar a los jóvenes deliberantes durante la jornada en que vivieron la experiencia de ser parlamentarios en la misma sede del Poder Legislativo. El Colegio San Luis del Alba de la región de Los Ríos se coronó como ganador del certamen con su iniciativa juvenil de ley para incentivar la compra de automóviles ecológicos. La región de Arica y Parinacota obtuvo el segundo lugar mientras que los representantes de la región de Tarapacá se quedaron con el tercer puesto. Durante la inauguración del evento, las autoridades del Congreso Nacional felicitaron el entusiasmo de los equipos deliberantes y destacaron que entre ellos pueden surgir los nuevos líderes y parlamentarios del futuro. Ustedes son los líderes de la nueva generación por algo están acá y que merecen en consecuencia nuestro más alto respeto y consideración. Ustedes van a dirigir el país dentro de poco. Y por eso quisiera reflexionar sobre el sentido mismo de este evento. Se llama Torneo de Libera. ¿Qué es de liberar? Es de la esencia de la democracia. Quiero felicitarlos sinceramente porque ustedes hayan llegado a esta instancia. Nuestro país necesita mucho de jóvenes como ustedes. Ojalá que esta experiencia no se quede en este concurso y ojalá de estos finalistas, de sus respectivos colegios, de cada uno de ustedes, de cada uno de sus grupos, nazcan hoy los futuros diputados, los futuros senadores y los futuros alcaldes que este país necesita. Ustedes no vienen a ganar porque ya son ganadores de cada una de sus regiones después de una ardua tarea que han tenido que realizar en sus respectivas ciudades, localidades. Así que los felicitamos a todos ustedes que son los ganadores y lo importante es que vivan una experiencia extraordinaria que es la de legislar en este salón tan especial. La quinta versión del Torneo de Formación Cívica de Libera, organizado por la Biblioteca del Congreso, logró convocar durante siete meses a estudiantes de 260 colegios de 94 comunas de todo el país.